El símbolo del fracaso europeo ante la inmigración vuelve a la mar. Tras una parada en Marsella, el Aquarius, que fue aceptado en España con 629 inmigrantes a bordo tras ser rechazado por Italia, zarpa hacia las costas libias, principal punto de partida a continuar su tarea. Lo hará con una directriz del Consejo Europeo. Hemos enviado un mensaje claro a todos los buques, incluidos los de las ONGs que operan en el Mediterráneo, en el sentido de que deben respetar la ley y no deben obstaculizar el funcionamiento de la Guardia Costera Libia. En el Acuerdo de Mínimos de la Cumbre prepondera la decisión de los estados frente a la solución comunitaria. Cada país podrá crear de forma voluntaria centros para separar a los refugiados con derecho a permanecer en Europa frente a los migrantes económicos. La reubicación en el seno de los 28 será también voluntaria. Además de la propuesta de aumentar en 500 millones de euros en las ayudas a África, el Consejo propuso a largo plazo la posibilidad de ubicar plataformas de desembarco en terceros países.